Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Sumarían hasta este domingo 41 bolsas con restos humanos, las que se han extraído de las fosas clandestinas ubicadas en un predio bardeado a espaldas del fraccionamiento Santa Fe en Irapuato, donde todavía este lunes peritos de la Fiscalía reanudaron los trabajos de búsqueda y rescate de cuerpos. El viernes extraoficialmente trascendió que los peritos exhumaron 22 bolsas con restos humanos al interior de 11 fosas, mientras que para el sábado se hallaron otras nueve, el domingo sumaron 10 bolsas. A los alrededores habría muchos otros puntos de búsqueda que por el contexto podrían dar positivo. Esto luego de que el sábado, poco después de las 2 de la tarde, se les dio finalmente el acceso a las familias del colectivo para ser testigos del peritaje y los trabajos. Sobre este hallazgo, la Fiscalía se limitó a proporcionar un parte informativo el fin de semana en el que precisó que la tarde del viernes en la calle de Terracería, a un costado, una extremidad inferior y dentro del predio bardeado con ladrillo rojo, se localizaron varias bolsas enterradas. No obstante, aún no hay información oficial sobre el número de cuerpos a lo que corresponden los restos hallados. Las buscadoras señalaron que el grupo de Antropología ha hecho un trabajo extraordinario, pero la Fiscalía, con este hallazgo al igual que el municipio, le siguen fallando a las familias. El estacionamiento con la tarifa más alta en Guanajuato Capital, según los capitalinos, y ubicado en la calle Alonso, en el Centro Histórico, justo detrás del Teatro Juárez, se anuncia como gratis por tiempo indefinido. Afuera del estacionamiento, pegado hay una cartulina que anuncia estacionamiento gratis, escrito a mano. Las plumas del negocio se encuentran abiertas y las máquinas de cobro permanecen inmovilizadas con sellos de la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto después de no operar durante tres días, en los últimos días del Festival Cervantino. La inmovilización se hizo por la Procuraduría Federal del Consumidor la noche del jueves, presuntamente por no calibrar las máquinas de cobro desde 2019. La tarifa general del estacionamiento es de 22 pesos la hora o fracción. Los nueve panteones en León esperan recibir hasta 75 mil personas el 1 y 2 de noviembre por el Día de Muertos. El director de Salud Municipal, Ernesto Caratachea García, señaló que son los municipales donde se espera mayor afluencia con 65 mil personas y 10 mil más en el resto de privados o de comunidades. Después de dos años por pandemia, nuevamente se permitirá que se lleve a cabo esta celebración y, pese a ser al aire libre, el funcionario explicó que se buscarán las medidas sanitarias. Pidió a las familias que detener personas adultas mayores o con alguna condición de salud eviten llevarlos para no exponerlos a ningún contagio. El funcionario puntualizó que no se puede ingresar con alimentos ni bebidas de acuerdo al reglamento de panteones. La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, adelantó que en conjunto con el Archivo Histórico se está realizando un proyecto para mapear todas las tumbas. Pero además, en el Panteón San Nicolás, la Dirección de Obra Pública realiza modernizaciones en la tumba de Luis Long con 5 millones de pesos y este mismo año iniciarán reparaciones en todos los pasillos. Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad, informó que el operativo para estos días estará cubierto con 260 elementos de seguridad y, de ser necesario, se cerrarán parcialmente algunas calles. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales. Y, por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias!